Con la interpretación de la obra Domitila la Reina de la Rumba, se desarrolló el Festival de Teatro en el Día del Idioma. Por ley 707 de 1938, el presidente Alfonso López Pumarejo estableció en Colombia el 23 de abril como el Día del Idioma. Semana del Idioma, Semana del Idioma Andresina, es toda una semana dedicada a dar espacios como Festival de la Canción, Festival de Teatro, Festival de Poesía, concursos de lectura, de ortografía, de vocabulario en inglés. En este evento se reunieron cinco colegios en el Auditorio del Instituto Tecnológico Salesiano Eloy Valenzuela para realizar obras de teatro y despertar el gusto de las artes escénicas que se vienen perdiendo en las nuevas generaciones. Hoy, viernes 25, estamos haciendo el cierre con un concurso intercolegiado de teatro donde hemos contado con el apoyo y la colaboración del Instituto Técnico Salesiano con el prestarnos sus locaciones, sus auditorios y la colaboración de instituciones como el Maiporé, el Luis Carlos Galán Sarmiento, la Camacho Carreño y el Liceo Patria que con nosotros están participando en este concurso intercolegiado de teatro. Igualmente, se hizo alusión en este evento al fallecimiento de Gabriel García Márquez aprovechando esta semana del idioma andresina para seguir inculcando el gusto por la lectura en todos los alumnos de las instituciones educativas. Los invito a que vayan a los campos de teatro que hay en Bucaramanga, a que apoyen el teatro, a que sepan de partes culturales como tenemos aquí el Coliseo Peralta.